Nación es por nacer, por lucha absoluta En el vientre de Rebeca pelearon sin paz Anticipando la lucha que su gente tendrá Niños ya con destino, un conflicto sin fin La lucha persiste desde el principio hasta el fin Desde el nacimiento, hermanos gemelos Con destinos marcados, un mundo de celos La oscuridad de dientes, luz para ti Tú formaste mi carne, mi espíritu allí El secreto me tejiste con amor y bondad Te alabo, Señor, por tu gran habilidad Maravilloso, divino, bien lo sé En secreto mi forma diste pie Tus ojos miraron mi ser no formado Y cada parte tú habías planeado Si alguien pelea y una madre daña Causando un parto temprano sin gran entraña El culpable pagará lo que se le imponga Según decida el esposo y la ley disponga Pero si hay daño, la justicia es firme aquí Vida por vida, así será el fin Ojo por ojo, diente por diente Mano por mano, justicia presente La oscuridad de dientes, luz para ti Tú formaste mi carne, mi espíritu allí En secreto me tejiste con amor y bondad Te alabo, Señor, por tu gran habilidad Maravilloso, divino, bien lo sé En secreto mi forma diste pie Tus ojos miraron mi ser no formado Y cada parte tú habías planeado Antes que Jeremías la luz alcanzará Dios lo escogió y su camino preparará Cuando María Isabel saludó El niño en su vientre al instante saltó Llena del espíritu Isabel proclamó Bendita eres, sin duda exclamó Bendito al niño que llevas aquí Porque la madre de mi Señor viene a mí Bendito al niño que llevas aquí Gracias por ver el video